Un general venezolano detenido por su puesto atentado contra Maduro venezuelan president Nicolás Maduro, L. Gestures Next, su Minister of Defense General Vladimir Padrino, C. Durinaga Ceremony to Celebrate the 81 Piedras Anniversary of the National Guard in Caracas on August 4, 2018. Maduro was unharmed after an exploding drone attack, the Minister of Communication Jorge Rodríguez said following the incident, which, so uniformed military members break ranks and scattered after a loud bang interrupted the leaders' remarks and caused him to look to the sky, according to images broadcast on state television. AFP foto, Juan Barreto ser on Facebook ser on Twitter ser on G ser on LinkedIn ser on E-mail ser on Pinterest ser on Tumblr ser on WhatsApp ser on SMS ser on Facebook ser on Twitter Serbia. Emails ser on WhatsApp Caracas, Venezuela, AFP Un general de la Fuerza Armada de Venezuela fue detenido bajo cargos de participar en un supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro, informó este martes el fiscal general, Tarek William Saab. Ayer lunes 13 de agosto, hace apenas unas horas, fueron presentados, ante un juez, el ciudadano Juan Requesensa, el coronel Pedro Javier Zambrano Hernández, y, el general de división de la Guardia Nacional Bolivariana Alejandro Pérez Gámez, dijo Saab a la prensa. Pérez Gámez se venía desempeñando como, director de los servicios para el mantenimiento del orden interno, de la Guardia Nacional, según la página web de la institución. Hasta este momento suman 14 detenidos, de un total de 34 supuestos implicados en la detonación de dos drones cargados con explosivos, el pasado 4 de agosto durante una parada por el aniversario de la Guardia Nacional en Caracas. Todos los capturados, entre ellos el diputado opositor Requesens, ya fueron presentados e imputados ante un tribunal. Saab indicó que la Fiscalía pidió la prohibición de enajenar y grabar, bienes y el bloqueo de las cuentas bancarias de ese parlamentario y su colega Julio Borges, exiliado en Colombia. El fiscal no descartó más capturas. Hemos obtenido el detalle de los detenidos que se han acogido al beneficio procesal de la delación y están expresando detalles exactos, dijo. Además del general Pérez Gámez y del coronel Zambrano, está detenido el ex sargento de la Guardia Nacional Juan Monasterios. Monasterios. Zambrano y Monasterios están señalados además por el asalto a un fuerte militar en agosto de 2017. Junior Alonso, refuerzo estelar del Celta de Vigo González Daer denuncia a manifestantes por vandalismo llegó el momento de Ignacio Deon, es hora que el plantel marque diferencia en el exterior. Prueba de ADN a Leo Rubín dio negativo contenido externo patrocinado.